Bueno, antes de irnos a la pausa, les comentaba que hay una noticia en desarrollo. Hasta ahora las autoridades no han emitido un comunicado oficial, pero sí hemos tenido información de que la Procuraduría General de la República ha hecho nuevas incautaciones de inmuebles en la mañana de hoy o está haciendo incautaciones. Se ha dicho que es un allanamiento, no es un allanamiento el Ministerio Público con relación al caso Falcón en especial. Tiene que ver las incautaciones que se han hecho en el día de hoy en Santiago de los Caballeros, en el Distrito Nacional y en el Este, especialmente en el Ceibo. Pues recuerden que en este caso tiene prisión preventiva el esposo de la diputada por el Ceibo. Y precisamente esta es la información que circulaba temprano en la mañana, de que el Ministerio Público habría allanado su residencia. El Ministerio Público no ha hecho allanamientos hasta el momento. La información que tenemos, de la cual la cosa como esa ha tenido acceso, es que se han hecho incautaciones de inmuebles con autorización judicial. Ustedes recuerdan lo que ocurrió en el caso Jan Alain, que a última instancia el Ministerio Público realizó unas incautaciones, que en ese momento se hablaba de allanamiento. Pues no, no son allanamientos, porque los allanamientos ya no se está en la etapa procesal de hacer allanamientos, sino que el Ministerio Público ha hecho incautaciones de bienes. Y esos tienen que ver precisamente a los imputados. Juan Maldonado, que es el esposo de la diputada Gray, creo que es el nombre de ella, y ahí voy a buscarlo, y al señor Kelvin Torres, que es la persona que están involucrando en el caso Falcón. Ustedes saben que el caso Falcón es esta operación de narcotráfico y lavado de activos encabezado por el Ministerio Público en coordinación con las autoridades de los Estados Unidos, donde se incautaron cientos de dinero en efectivo, decenas de muebles e inmuebles, dinero, dólares y pesos dominicanos en efectivo, una gran cantidad de, o no una gran cantidad, pero sí varias bombas de combustible o de expendio de combustible, y otras propiedades que ahora el Ministerio Público ha sumado a esta lista de incautaciones. No se trata de un allanamiento, sino de incautaciones que está haciendo el Ministerio Público correspondiente a la diputada Faustina Guerrero Cabrera, que es la persona que en primer momento se dijo que se allanó su residencia, no es un allanamiento, reiteramos, se trata de incautaciones que estaría haciendo el Ministerio Público en este momento, vinculado al caso Falcón. Es una noticia en desarrollo, faltan mucho más detalles, pero sí solamente poner o aclarar este punto con relación a los hechos que están ocurriendo en la mañana de hoy y que son incautaciones en Santiago, que es el lugar principal de la Operación Falcón, que es donde está la matriz de esta operación, luego en el Distrito Nacional y en la zona este, especialmente ya estaría hablando del Ceibo y de otras localidades de ese entorno. Es una incautación de bienes que está llevando a cabo el Ministerio Público y esperemos en el transcurso del día ya pues que se emita la información oficial. Señores, sigamos pendiente al paso del huracán Ian, a los dominicanos que nos están viendo en los Estados Unidos. Por favor, manténganos informados de cómo va la situación, cómo se está actualizando, las fotografías, todo esto es muy importante y así nosotros lo compartimos también con la audiencia ya en el programa de mañana para que se conozcan cómo ha sido el paso del huracán Ian por la Florida. Cuídense mucho, nos vemos entonces en una próxima ocasión de La Cosa Como Es. ¡Gracias!